Bueno chicos, ¿cómo estamos hoy? Aquí Tito Church, versión Thanos. Hoy chavales, estamos en un vídeo minijuego, el primer minijuego relacionado con los Vengadores. Y hoy vamos a hacer un minijuego de Thanos vs los Vengadores 1 vs 1. Sí, 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 vale chicos, sé que es difícil, sé que es difícil matar a Thanos. Tiene 2000 de vida, pero vamos a ver quién es el Vengador que dura más contra Thanos. Chicos, de verdad que espero vuestro pedazo de like del infinito. Vamos allá con 20.000 likes, es un vídeo original, un minijuego que va a consistir en ver el poder de los Vengadores, ¿vale? Y el poder de Thanos también. Así que ya sabéis, más de 20.000 likes, suscribíos y gracias a todos los que habéis usado el código ELCHIRCHIS en la tienda de Fortnite y me hacen muy feliz y apoyan muchísimo al canal y también he dejado un minijuego al final de este vídeo que próximamente puede que sea un vídeo en el canal. Así que si queréis un Iron Man dice en Fortnite, votad el vídeo con un like y ya no digo nada más. Dentro vídeo que empiece Thanos vs los Vengadores. Eh, chavales, yo quería empezar un vídeo, ¿vale? Pero ha aparecido la gema en medio del volcán y no puedo pillarlo, tío, mira. A ver, a ver, ¿la puedo? No, no la puedo pillar. Ahora, no, no puedo, no puedo ser Thanos. Vale, chavales, cambio de planes, me voy a por la del espacio. Que le den por culo la del poder. Chicos, puedo ser Thanos. Es la primera vez que voy a ser Thanos. Eh, mira, un Thor salvaje. Espérate, eh, que voy a ser Thanos, crack. Gema del espacio. Para Tito Thor. Uh, Tito Thor, que bien suena. ¡Vamos allá! Ahí está, soy Thanos, chicos. Ok, ok. Primer objetivo cumplido. Soy Thanos, así que ahora, chicos, vamos a quedar todos en las fábricas de socavón soterrado. Porque vamos a ver qué Vengador le planta cara a Thanos. Vale, mi ejército. ¿Dónde está mi ejército? Que se ponga en este árbol. En este árbol mi ejército. O sea, deberían de ser cuatro de ejército. Vale. Vale. Tú eres Iron Man. Tú para allá. Tú aquí no te quiero. Iron Man, vete para allá. A ver. Yo veo ahí cuatro Vengadores. ¿Dónde está el que os falta? ¿Dónde está el que os falta, chicos? ¡Ah, míralo! ¡Míralo! ¡Ja, ja! ¡Hostia! A ver, os tenéis que poner cada uno una, ¿vale? Eh, te falta tila de Iron Man. Póntelo de Iron Man. Vale. Estamos aquí. Aquí están, mira. Mi ejército de perros. Bueno, de... De los perritos. De Thanos. Y los cuatro Vengadores. Tenemos aquí a Ojo de Halcón. Ojo de Halcón. Dispara una flecha para allá. Muy bien. Gracias. ¡Tú! Dispara el escudo a mis cuatro perros. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Vale, muy bien. Tú, dispara... Tírales el hacha. Que no me gustan ellos. ¡Toma! ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¡Maza a mí! Bueno. Iron Man. Pégale una ráfaga al que quede ahí. Bueno, tu puntería, Iron Man. Bueno. Bueno, Iron Man. ¡Ahí está! Muy bien, Iron Man. Has matado a mis cuatro perros. Vale. Ahora vamos a ir uno por uno. Se vais a enfrentar a Thanos. O sea, a mí. Así que vamos a empezar por el arco. Por Ojo de Halcón. Ojo de Halcón. Vente conmigo. Vente conmigo por aquí. A la zona de guerra. Los otros se quedáis ahí, ¿vale? Esperando vuestro turno. Vale, Ojo de Halcón. Vamos a ponernos de espalda. Vamos a dar diez pasos para adelante. Y en cuanto nos demos la vuelta nos tenemos que reventar. Voy a poner un cronómetro a ver cuánto dura Ojo de Halcón contra Thanos. En tres, dos, uno. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Vamos, Ojo de Halcón! ¡Esto ha empezado! ¡Adiós! Vale, vale, vale. Vale, tú. Tranquilito. Vale, el que me ha tirado el escudo. Capitán América. Siguiente. Ven conmigo. Vale, viene Capitán América. Vamos a hacer lo mismo. Nos ponemos de espalda. Ya ha visto que Ojo de Halcón no ha durado nada, ¿vale? Así que venga, nos ponemos de espalda. Diez pasos. Y nos damos la vuelta. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Empieza, Capitán América! ¡Atácame! ¡Atácame, crack! ¡Atácame, crack! ¡Oh! ¡Mierda! No muerto, ¿eh? Hostia, Capitán América, ¿eh? ¡Pota! ¡Ay! ¡Pues toma! Hostia, este tiene vida, ¿eh? Vale. Vale. Capitán América dura un poco más que Ojo de Halcón, ¿eh? Eso era evidente, creo yo. Vale, siguiente. Un Iron Man salvaje. Vente conmigo, Iron Man. Vente conmigo, Iron Man. Aquí le... ¡Oh, mira Iron Man! ¡Madre mía, cómo me vuela Iron Man, ¿no? Vale, nos damos la vuelta y diez segundos, ¿ok? Contra Iron Man, chicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Venga! ¡Me lo damos la puerta ya! ¡Iron Man! ¿Dónde estás, Iron Man? ¡Iron Man! ¡Ostia! Es súper complicado matar a Thanos, ¿eh? Vale. ¿El que me queda quién es? ¡Thor! ¡Thor! ¡Ven conmigo! Mira, Thor. Mira, Thor. ¡Tú no dispares! A ver, Thor. Vale. Tened en cuenta que tengo solo una gema, ¿eh? Si tengo más gemas, tengo más poder. Y tengo la del espacio, así que... Vale. Nos damos la vuelta. Y espérate que viene la tormenta. Me cago en la hostia. ¡Vámonos! ¡Vámonos, chubales! Vale. Aquí estamos bien. ¿Dónde está Thor? ¿Dónde está Thor? Que yo lo quiero ver. Vale. Nos damos la vuelta. Thor. Voy a dar diez pasos. Nos damos la vuelta y nos reventamos, ¿eh? Vale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Vamos, Thor! ¡Hostia! ¿Dónde está Thor? ¿Dónde está Thor? ¡Hostia, Thor! ¿Eh? Thor. Tranquilito, Thor. Tranquilito. Tranquilito. ¡Ay, mierda! Vale, Thor. Tú tranquilo, ¿eh? Tú tranquilo, crack. ¿Dónde está tu hacha? ¡Hostia, madre! ¡Hostia! ¿Dónde estás? ¡Dai! ¡Dai! ¡Ah! Vale, vale. Parece, parece que morís todos en un tiempo considerable. Para mí los que más han durado han sido Capitán América y Thor. Me han gustado. Pero ahora se vais a enfrentar los cuatro contra mí. Vale, chavales. Ahora, los cuatro vengadores. Los quiero ahí, por favor. Los quiero aquí enfrente. Mira los cuatro vengadores, chaval. Mira, Thor, Capitán América, Iron Man, Ojo de Halcón. Vale. Pues en tres. Dos. Uno. ¡Podeis dispararme! ¡Bum! ¡Oh, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? Me acabo de... Me acabo de cargar a los cuatro. Mira cómo aplauden mis perritos. Me acabo de cargar a los cuatro de un... De un... Vale, vengadores. Venid conmigo, que tenemos una última prueba. Vamos a hacer un Thanos dice, ¿vale? Pero un poco modificado porque va a ser un Thanos dice con los vengadores. Entonces, veremos a ver qué vengador va a ganar. A ver tú, perro. Ponte allí. Ponte allí. En ese árbol. Te voy a destruir ahora. Ahí. Muy bien. Vale. Los cuatro vengadores aquí enfrente. Vamos a hacer un Thanos dice. Si no hacéis caso a lo que Thanos dice, morís. Vale. Thanos dice, agachaos. Thanos dice, saltad. Agachaos. Esta ha sido la primera que he visto. Muy bien, Thor. Estás muerto. Thanos dice, saltad. Thanos dice, sacad el mapa. Cerrad el mapa. Tomad por culo Capitán América. Me queda... No. ¿Quién era ese? Ese era Ojo de Halcón, perdón. Queda Capitán América y me queda Iron Man. Bueno. Pues vale. Thanos dice, saltad. Thanos dice, construid una pared. Vale. Muy bien. Ahora una rampa. Construid una rampa. Corred. Muy bien. Thanos dice, agachaos. Thanos dice, saltad. Thanos dice, abrid el mapa. Thanos dice, agachaos. Quítate el mapa. Saltad. Daros las vueltas. Thanos dice, daros la vuelta. Chuches dice, que miréis al plátano. Mirad al plátano. Uh, estos son buenos, eh. Thanos dice, mirad al plátano. Vale. Thanos dice, saltad. Thanos dice, matar a este. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi Iron Man! Muy bien. Muy bien. ¡Hostia! ¿Eso qué es? ¡Hostia! ¡Me estoy muriendo! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso qué es? ¡Hostias! ¡Hostias! Me estoy asustando, eh. Madre mía. Bueno, vamos a hacer una prueba final. Thanos dice, que el último que toque el agua muere. Lo siento mucho. Capitán América. ¡Pero tenemos a un ganador! ¡Que es Iron Man! ¡Bien! ¡Bien, chicos! Ha sido el vengador que ha ganado... ¿Me vais a matar? ¿Me vais a matar? Vale, chicos. Tenéis vía libre. Matadme. ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! El gran Thanos ha caído. ¡Qué jodidamente guapo, tío! Las pruebas que hemos hecho hoy, eh. Ha estado muy, muy guay. Vale, chicos. Ha llegado la hora. Voy a pillar todas las gemas... ...de Thanos. La gema de la mente. La del tiempo. Y todas las que me deje. Mis perros, coged las gemas. ¿Otra? Vale. ¡Buah! ¡Mira cómo se la pone Thanos, chaval! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Gema de la mente! ¡Ahí está! ¡Gema del alma! ¡Gema del tiempo! ¡Y vamos a ganar! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Queda esta! ¡Queda esta! ¡Cogerla, joder! ¡Ahí está! ¡No! ¡Cogerla! ¡Ya la hemos cogido! ¡Uah! ¡Se ha completado el guantelete! ¡Ju! 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 ¡Los vengadores, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, chaval! ¿Qué falta? ¡Tengo todas las gemas! ¡Ahí está! ¡El equilibrio se ha restaurado! ¡Excelsior! Thanos ha ganado la batalla. Bueno, chicos. Con esto despedimos el vídeo de hoy. El vídeo de hoy ha sido muy random. Muy chulo. Así que os recomiendo que os suscribáis para más contenido así. Que le reventéis a like y que uséis el código del chiches en la tienda de Fornets. Así que, chicos. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!